Luego de varias horas de intensa labor, se logró reflotar la motonave Coyaique que el pasado miércoles tocó fondo en cercanía del canal Morareda en la región de Aysén. El gobernador marítimo de esa zona dijo que esta primera fase de operación permitirá otras labores de contingencia. Esta, acompañada de remolcadores, pudo ser remolcada hasta un puerto seguro, el cual se encuentra aproximadamente 3 millas de su última posición, es decir, en el sector de Puerto Laguna. Aquí es donde se van a efectuar todas las operaciones de apoyo y combate a la contaminación. Hay que destacar que el buque tiene una estabilidad positiva, está estable y está siendo controlado permanentemente por personal de la Armada. Y la nave aún permanece en 244 cabezas de ganado, por lo que según lo señalado por el gerente general de Naviemag, César Barría, se ha dispuesto agua y alimento para los animales, aun cuando reconoció que algunos de ellos han muerto. El buque a ciertas horas, dependiendo de la marea, toma una escora o una inclinación que hace que sea incómodo a los animales, digamos, mantenerse. Ahora, efectivamente, algunos animales se han echado y eso significa que efectivamente ese animal ha fallecido. Ahora, el esfuerzo que tenemos que hacer hoy día es mantenerlos alimentados y buscar la alternativa de poder retirarlos, pero eso depende, este es un salvadaje de animales en alta mar. Entonces, no es una situación trivial de abordar, es compleja, y estamos hablando de animales que sus pesos van entre 200 y 500 kilos. Entonces, junto con eso, uno tiene que pensar que la gente que va a maniobrar, cualquier repito animal, tiene que estar libre de riesgo. Porque nosotros no podemos sacrificar una vida humana, que lo aplaste un animal de estos, digamos, por fruto de no haber hecho bien las cosas. Barría lamentó el accidente y señaló que se debe esperar el resultado de la investigación para conocer qué ocurrió y por qué se produjo el hecho en una zona por donde a diario navegan las embarcaciones con tripulaciones conocedoras del lugar. La verdad es que hoy día, efectivamente, hay una investigación sumaria. Hay una persona fallecida, digamos, que además le agrego a una componente que es una persona que era un testigo clave de esto, esto no está. Entonces, la verdad es que la investigación se complica un poco para entender cuáles fueron los factores que conllevaron a que el buque terminara en un bajo, en una zona donde efectivamente sabemos qué hay. Pero los barcos navegan con ciertas seguridades que no deberían ocurrir. Ahora, en un accidente, efectivamente, tiene que haberse conjugado más de una variable. Recordemos que una vez ocurrido el accidente, 38 personas entre pasajeros y tripulación fueron rescatadas, mientras que uno de los oficiales falleció.